hola familia bonita muy buenas noches a todos ustedes cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien ayer ya no me dio tiempo de grabar estuve yo diría que bastante ocupada este como no grabé ayer quiero desearles de verdad de todo corazón a todas las mujeres luchonas guerreras echadas para adelante feliz mes el día fue ayer pero es todo el mes para mí todo el año y siempre va a ser el día de la mujer que dios las bendiga porque habemos mujeres me incluyo que somos verdaderamente mujeres chingonas luchonas echadas para adelante feliz día mes año y todo siempre va a ser el día internacional de la mujer a veces también hay como un conflicto porque yo digo debe de ser todo igual debería de hacer un día también internacional del hombre no porque no si también a los hombres hay que darles su pues su espacio no es la palabra correcta creo que es su prioridad también a ellos porque hay tanto como mujeres chingonas luchonas también hay hombres que son solos creando hijos luchones chingones y echados para adelante entonces creo que aquí que tiene que haber igualdad y creo que si debería de haber un día internacional del hombre ok familia déjenme decirles que me estoy tomando un agua de horchata no horchata perdón de avena la avena siempre la ando ocupando porque es buena para bajar el colesterol y buena para muchas otras más enfermedades esto es buenísimo mi padre siempre tomó esto otra cosa también que es muy pero muy buena y mi padre siempre lo aplicaba y nunca padeció como decir colesterol azúcar u otras enfermedades porque si bien saben en el vídeo que yo subí mi padre no murió de ninguna enfermedad de dios y tenía 82 años ya cumplir iba a cumplir 83 él murió de un accidente entonces esto que como le ayudaba a mi padre y siempre me lo decía es todas las mañanas mi padre se tomaba o se comía unos ajos él siempre me dice a mí aunque sea uno todas las mañanas agárratelo pártelo y trágatelo si no lo quieres masticar es buenísimo para hasta los pulmones para todo hay que hacer cosas que nuestros ancestros nos dicen porque eso nos ayuda también a nivelar la glucosa otra cosa él no era diabético pero también tenía sus conocimientos porque siempre decía que las personas que tienen la azúcar alta era bueno tomarse todas las mañanas un té de canela y y si pues efectivamente hay que ponerlo en práctica familia déjenme decirles que ya voy a empezar de vuelta a poner toda clase de de contenido en el canal vamos a subir recetas vamos a subir pues hacer de diferentes clases los vídeos si no viene después de este es el en el tercero que haré el vídeo de mis cremas que ya se lo había ofrecido a muchas y del cuidado de los pies o que hay familia así es que con el permiso de ustedes voy a tomar déjenme decirles familia bonita que el vídeo de hoy en este día se va a tratar que tenemos que poner muchísima atención más las personas que suelen mandar su dinero a escuintla a jabalí escuintla guatemala porque hay que poner muchísima muchísima atención familia porque si bien se dan cuenta ustedes nos quieren ver la cara si nos quieren ver la cara porque les digo que nos quieren ver la cara porque si se dan cuenta ahora la mujer de carlos está haciendo ventas para vender hoy estaban haciendo unas crepas lo cual déjenme decirles familia y déjenme decirle a la señora y aquí pues si le podemos llamar señora las crepas señora creo que para no estar midiendo cucharada por cucharada de aceite podrías derretir la mantequilla y ponerla en un medidor de taza las veinticuatro cucharas que contaste pues medirlo en una taza que ya trae los números ahí y el medidor y hacerlo así tenemos que tener inteligencia para todos no sólo para hueviar el dinero de las remesas que mandan para ayudar y no sólo para abrir las canillas una otra que usted se dice hacer pasar porque usted estudió según usted es chef no tienen ni la pinta de cocinera porque a esas crepas les falta algo ahí y no es exactamente la receta de crepas pero cada quien cocina a su estilo usted las hace así pues hágalas así lo único es que de verdad que le funcione más la cabeza el cerebro porque creo que el cerebro ustedes lo tienen para ponerlo en función no sólo para traerlo de adorno o simplemente dios se lo dio para que lo usemos no para que carguemos el pelo o los piojos ahí o definitivamente su cerebrito es un cerebro de hormiga pero el tema no es ese el tema es que hay que poner mucha atención porque ahora la tal roseli empezó a hacer ventas porque porque según aquí van a aparecer después también con casa nueva o con terreno y van a decir que fueron las ventas se quieren bajar venga mi amor venga mi cielo la bajo ella se va a agarrar después cuando miremos que tengan casa o terreno como hizo la tal Jackie se va a agarrar de esto para decir que de las ventas que hacía compró casa por favor no se dejen envolver en semejantes estas estupideces porque nadie vendiendo comida en Guatemala se va a hacer una casa de la noche a la mañana esto es como esto es nada más como una estrategia como pintando la manera cuando resulten con casa no hagan críticas hacia ellos porque todos saben que ese tipo que el Carlos recibe mucho dinero en remesas para hacer despensas y de verdad que ese hombre es bien remesero y como yo les vuelvo y les repito si no les conviniera hacer esta clase de videos pidiendo remesas pidiendo ayuda para según el más necesitado no lo hicieran ellos se dan cuenta que les queda bastante dinero de ganancia y por eso es que lo hacen porque gratis nadie va a trabajar nadie absolutamente nadie trabaja de gratis y si no ustedes ven todos los canales que están apareciendo en ese jabalí de del mismo contenido y dejen que el el video que viene detrás de este les va a sorprender esperen lo que ahorita detrás viene el siguiente video que se quedarán como decimos día 20 gracias familia que dios los bendiga